No vamos a juzgar, no esperen más de mí porque yo no doy más Que levante la mano el soltero me dice El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fumó un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero ¿Tiene alguien? Yo también ¿Dónde está el anillo? Levanten la mano el soltero me dice ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los casados? ¿Dónde están los solteros? A guitarra ¡Ay, pechito! A الذca A A A A A A A